En la época, en la de las estrellas, yo hacía de una chica lesbiana y bueno, me subo a un taxi y el tachero me miraba por el espejito y como que no, viste, me miraba y no me decía nada, me miraba y me dice, ¿sabes que yo tengo una piba mía, una de mis pibas es como de lo que vos... Le costaba. Claro, le costaba, entonces yo le digo... No se liberaba. Es gay. Sí, bueno, no se animaba a decirlo, viste. Y tuve una charla muy hermosa con ese tachero en la que yo le dije todo lo que yo opino sobre el tema, bueno, que tiene que dejar ser libre, le pregunté si él la veía feliz y él me dijo que sí, que la veía feliz, pero que bueno, que él no entendía. Primero estaba como muy duro el hombre y después cuando nos bajamos, él como que entendió y me dio un abrazo y me dijo gracias, yo le dije, bueno, estaría bueno que ahora cuando llegues a tu casa hables con tu hija y le digas que la aceptás y que está, nada, que ella tiene que elegir lo que quiera, lo que sienta y vos la tenés que apoyar porque eso es muy importante y me dio como que se emocionó el hombre, viste, me dio, se puso a llorar y yo me sentí muy bien. Bien.